Hola, ¿qué tal? Soy David. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex. Bienvenidos a Backstage. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué has hecho hoy? Trabajando desde casa, escuchando musiquita, y pues esta semana tocó darle mantenimiento a las guitarras y reparé ese amplificador que se ve por allá atrás. El Orange tenía una fallita, pero ya dimos con ella. ¿Y tú, David, cómo vas? ¿Qué onda? Pues bien, bien, bien. Aquí estoy checando todas mis guitarras y viendo que quiero hacer una pequeña modificación a una guitarra en especial. ¿Y eso por qué o qué? Pues, no sé, como que estaba escuchando mi guitarra y dije, como que le falta algo. Y pues ya probé con pedales y amplificadores diferente, ecualización. Y yo, no, como que le falta algo. Y me puse a investigar sobre las pastillas, porque sí conocía que las guitarras tienen pastillas para sonar, pero jamás me puse a pensar su importancia. Y es comparé con las guitarras que tengo acá atrás. Por ejemplo, esta, que es como si fueran dos single coils. Y esta, que nada más tiene puras single coils. Y al darme cuenta, me di cuenta de cómo suena la guitarra roja cuando estoy soleando. Me gusta cómo suena, que tiene más cuerpo. Y me puse a pensar, ¿qué sería mejor si ponerle handboker a la Fender o dejarla así? ¿Tú qué me recomiendas, Alex? Pues es que tocas varios temas que así que son como muy específicos y dan para una charla muy extensa. Sí, tienes mucha razón. Obviamente, la guitarra roja tiene pastillas handboker, que son dos single coils juntas. Y la Fender, la guitarra blanca, tiene una bobina sencilla, que es single coil. Pues es así, como un emobinado. Y es que esas son las pastillas. Bueno, en México comúnmente le llamamos pastilla, ¿no? Pero se inventó en Estados Unidos y se llama pick-ups. Y de ahí, pues tiene como muchas traducciones en cuanto a, digamos, esta parte de la región de Latinoamérica. Porque he visto que le llaman también fonocaptores, que es, digamos, un término un poquito más clásico o más conservador. Pero también le llaman cápsulas. Este, tiene bastantes nombres, ¿no? Entonces, efecto, la pastilla o el fonocaptor es eso que capta la señal de nuestra guitarra. Y pues mucha gente cree que porque le cambia una pastilla a una guitarra o le pone una que dice slash, pues va a sonar slash. No es cierto. No del todo, pues. O sea, depende de la construcción de tu guitarra y la resonancia de tu guitarra, ¿no? O sea, aquí lo importante es que ya conozcas tu guitarra, sepas cómo suena y hacia dónde vas. Porque si dices, ah, no, pues yo quiero un sonido de slash y le voy a poner la pastilla de slash, pues no. Como que no va a garantizar que eso suceda, ¿no? Porque, pues, él tiene unos preamps increíbles, tiene amplificadores Marshall, tiene como cinco para tocar en vivo. Entonces, imagínate. Y pues que toda la chamba le haga una pastilla, pues no es así. ¿Qué es lo que tú esperas lograr con tu cambio de pastilla? Pues ya ahorita que me mencionas todo eso, pues sí me pongo a pensar de que no puedo cambiar la pastilla así por un gusto. Tengo que pensar como que a futuro de qué es lo que tengo planeado hacer con esa guitarra, ¿no? Y ahorita que me puse a pensar, pues la verdad me gustaría que fuera un sonido que fuera como más gordito. No tan, porque de por sí las Fenders se caracterizan de tener un sonido muy brillante. Y este, yo siento que con esa pastilla, con esa handbooker, como que le voy a dar un sonido más, ¿cómo decirlo? Más presencia. Más presencia, exactamente. Porque siento que cuando soleo, como tengo localizado los pedales de cierta manera, y también paso a la pastilla de quiero cambiar, como que siento que suena muy chillón. Y aparte como que se cae el sonido. Importantísimo. Hasta aquí te voy a interrumpir porque has dicho dos cosas que son muy válidas. La primera es pensar a futuro. Y es que luego la gente cree que porque le cambia de pastilla, la guitarra sube de valor. No necesariamente. O sea, en el mercado, si tú compras una Fender hecha en México, estándar, pues tiene cierto valor o tiene cierto rango. No porque le pongas pastillas y locking tunes y la supermodifiques, quiere decir que aumentó de precio. No, o sea, eso ya es a tu gusto. Entonces viene algo muy importante. Toda modificación que tú le hagas a tu guitarra tiene que ser a tu gusto y a tus necesidades. Y se conecta cuando ya me dices, es que siento que no quiero que sea como tan chillona, quiero que agarre un poquito más de cuerpo. Eso es algo que te gusta a ti, pero no necesariamente al que la compra o al que la pueda usar en algún momento. Pero es válido que tú, como esta búsqueda del sonido, pues le pongas tu huella digital. Ese está increíble, está muy padre y es muy válido. Ahora, yo recomiendo cambiar la pastilla cuando es una guitarra, digamos, que está en el rango medio, un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque si tú le cambias, por ejemplo, la pastilla a una guitarra vintage, le quitas el valor. Se deprecia el valor, porque ahí sí se considera como parte del precio o de la plusvalía de la guitarra que esté lo más original posible. Entonces, yo veo que tú tienes varias guitarras, pero siento que tu guitarra principal es la Fender, porque quieres lograr el sonido que te da un poquito la Ibáñez. Y no está tan complicado. No sé si estoy respondiendo a tus preguntas o cómo te sientas. No, sí, la verdad, siempre estás contestando. Yo tengo otra duda. Por ejemplo, si yo voy a una tienda para escoger una pastilla, ¿cómo la voy a probar? ¿Cómo puedo saber si esa pastilla me da lo que yo estoy buscando? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Y es que de aquí, pues, sale la charla. Y un favor, si ves que me pongo que hablar de términos de resistencia y de que los imanes y que las bobinas, si ves que me pongo muy rudo, bájame porque me voy a perder en hablar de eso. Y no, o sea, el tema es ver qué pastilla te conviene, ¿va? Entonces, no es por hacerle promoción a esta marca, pero de las marcas que venden pastillas o fonocaptores o cápsulas o bobinas o lo que sea, van a tener mucho la información del tipo de componentes que tienen. Si meterme mucho en líos, porque es un tema que da para mucha charla y para una charla muy extensa, es una pastilla no es otra cosa que dos cosas, imanes y alambre de cobre. De eso están hechas las pastillas. Ahora, cuánto alambre de cobre y cuánto campo magnético tengan las pastillas, le empieza a dar cierta diferencia al sonido. Entonces, como podemos ver, esas son pastillas single call como las que tiene tu guitarra. Y vemos que algunas tienen letritas, otras se ven un poquito más viejitas, otras se ven que tienen más puntos, unas se ven que tienen seis puntos, otras son las que tienen un poquito más. Efectivamente, es porque esta pastilla es doble dentro de una sencilla. A lo mejor para la comunidad que nos ve y como que está tratando de entender de qué hablo, aquí tenemos ejemplos de pastillas. Dejen seleccionar una, por ejemplo, esta que se está resaltando aquí es una handboker, como tú bien dijiste al inicio, parece ser que son dos sencillas en una sola. Exacto, juntaron dos. Esta de acá, por ejemplo, es una pastilla sencilla, pero esa tiene ya la doble bobina. Y hay otras que tienen como unas características especiales, por ejemplo, esta sigue siendo handboker, pero esta de acá es una pastilla sencilla con bobina grande, le llaman P90. De hecho, bueno, si no mal tengo memoria, las P90 son muy importantes para Gibson. Bueno, tienen historia con Gibson, si no mal recuerdo. Exactamente. Tiene que ver también con patentes, de quién las descubre y qué es lo que mejora una con otra. Obviamente, como siempre platicamos en backstage, no es que una cosa sea mejor que otra y no hay como una fórmula para decir esto suena mejor, dependiendo de lo que tú quieras lograr. Tú dices, yo quiero un sonido también, o sea, Fender, pero que no sea tan agudo. Quiero que tenga un poquito más de cuerpo, entonces sí conviene pensar en pasarse a una guitarra handboker que te dé un poquito más de cuerpo y más de presencia. Entonces, regresando aquí a las pastillas, a los modelos, efectivamente, pues vemos una como la que tú quieres comprar. Ahora, algo que no se dice mucho en los foros o digamos un truquito es que sepas cuánto miden tus pastillas, las pastillas de tu guitarra con la que vas a comprar. Por ejemplo, una pastilla como estas te dice, bueno, esto es un imán cerámico del tipo pasivo. 4C son los conductores, o sea, puede ser que salgan dos cables o cuatro cables. Y por aquí abajito te dice algo muy importante y que nos interesa mucho, es el valor de la pastilla que está en kilo ohms. ¿Qué es lo que debemos de hacer para comprar una pastilla? Es saber el valor de cada una de nuestras pastillas y la pastilla que le cambie, que sea cercano a ese valor. Si no, cuando yo haga el cambio a esa pastilla o a esa selección, el cambio será muy brusco o para bien o para mal. Entonces, tenemos que buscar una que se le parezca, que me mejore, pero que no me transforme el sonido. O sea, que prácticamente tienes que conocer a tu guitarra bien de pieza y cabeza, de cuánto mide cada traste. Exactamente, todo influye, todo influye, ¿no? Desde las cuerdas, la altura, la que tocas. Voy a tratar de acercar la guitarra. Fíjate, digamos, sobre este lado, la altura que tienen las pastillas y de este lado, observa cómo es mucho, mucho más chiquito. ¿Por qué? Porque particularmente esta es una guitarra que resuena mucho. Aunque es una Fender, tiene mucho cuerpo. Entonces, para equilibrarlo, le bajé a las pastillas y le subí un poquito más. Puedes probar eso, pero ahora si lo que tú quieres es sponge, no hay de otra. Sí tendremos que cambiar una pastilla. Tú mencionaste que tiene que tener una medida las pastillas, pero mi pregunta aquí es, ¿y cómo se mide eso? O sea, ¿con una rera la saco y la mido o qué onda? Bueno, tienes mucha razón. O sea, sí puede hacer una medida antes de la instalación y una medida después de la instalación en cuanto a distancia. Y es muy válido que sepas cuál es la altura que tiene tu pastilla, o sea, ya puesta, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de una medición muy sencilla y te puede definir qué pastilla, qué tipo de pastilla te puedes comprar, ¿va? Entonces voy a hacer ahorita un truco con el celular para que veamos cómo. Bueno, bien, entonces pues ya tengo listo un poquito una manera en la que podemos conocer, digamos, la salida que tienen nuestras pastillas. Es un tema muy técnico, es un tema que no quiero meterme tan a profundidad. Si quisieran que abordáramos esto con más profundidad y con más valores y con más cálculos, déjenos ahí en el comentario y con gusto hacemos otro programa de esos. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Y por cierto, tampoco bien suscribirse y ver los demás programas que están súper interesantes. Chequenlos chicos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es muy fácil, es conectar un cable a la guitarra, poner todos los potenciómetros al máximo y con una punta, con la punta del otro lado, lo que vamos a hacer es medir con un... Tanto la tierra como el vivo, ¿sale? Y ver cuánto nos da. Entonces, para ello voy a hacer uso de mi celular. Como estamos viendo aquí tenemos un multímetro, ya sea que algún primo, algún tío o tú tengas uno por ahí en una caja de herramientas. Lo primero que nos tenemos que asegurar es que nuestras conexiones estén bien puestas. Obviamente el negro siempre va a hacer tierra. No quiero ser como tan específico, pero pues un poquito así para que sepamos qué hacer en casa. Y nuestra medida, lo primero es probar que las puntas funcionen. Entonces aquí voy a juntar las puntas y debe de marcar una pequeña continuidad para saber que estamos midiendo. Ahí está, ¿no? Ese pequeño valor indica que sí puede haber lectura. Ahora, las pastillas se miden en CAS, pues entonces en el multímetro le pongo a CAS, ¿no? No hay más. Obviamente esta sección es muy importante porque es la de resistencia, ¿va? Eso es lo que nos va a dar como la referencia de nuestra salida. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo en mi guitarra es poner la pastilla de hasta arriba, la que está cercano al brazo. Vamos a ver la lectura que nos da. Y es una lectura de 6K. Anúntala por ahí, por favor, David. Apúntalo por ahí. Ok. Es un valor de 6K. Fluctúa por, obviamente, pues muchas razones, ¿no? Pero más o menos, una es el multímetro, pero ahí está, 6K. Ahora me voy a pasar a la pastilla que está a la mitad. Esa pastilla me da una lectura de... 6.3, creo. Ponle 6.3. Y ahora lo que nos interesa es la pastilla que tú quieres cambiar. La pastilla que tú quieres cambiar. Es la del puente. La pastilla del puente tiene una lectura de 7.4. ¿Cuál es 7.5? Ok. ¿Y por qué marca más...? ¿Perdón? ¿Por qué marca más esa pastilla? Ah, ¿por qué? Porque la anatomía de la guitarra es cuando nosotros ejecutamos una cuerda. La vibración tiene que ser más fuerte en el centro que en el puente. En el puente la vibración es muy corta. Entonces, para que, digamos, se equilibre el sonido, esta pastilla debe de ser más fuerte. La pastilla que debemos de buscar, sí debe ser una pastilla con una salida cercana a 7. Pero si es handboker, tiene que ser no más de 10. Porque si no va a ser mucha salida. Y va a... Incluso hasta una pastilla que tenga mucha salida puede lograr que te opaque el sonido. Entonces, pues tampoco queremos eso, ¿no? Estamos buscando ya el rango de lo que nuestra guitarra tiene. Por eso dijiste muy bien hace rato. Lo importante es conocer nuestra guitarra. Vamos a ver esta pastilla que es una pastilla sencilla, pero con dos bobinas. Es decir, en el tamaño de una single coil hay dos bobinas. Decimos que es para una guitarra de 6 cuerdas, la posición del puente y, bueno, color white. Te dice que esta pastilla tiene de salida 10.6. Ojo, no quiere decir que 10.6 sean exactamente lo que te dan. A lo mejor puede ser 10.1, 10.8. Pero ya es un rango y digamos que ya es un promedio. Es una fluctuación. ¿Sale? Veamos otra pastilla que es como semejante. Y esta, esta pastilla, por ejemplo, mide 11.7. Esta pastilla es una más duro. Y, bueno, checa, esta tiene 15.2K. Esta pastilla de aquí ya tiene mucha salida, ¿no? Entonces, tal vez una de las que te convengan o cuáles serían las primeras dos de estas tres posibles, pues sería esta, la 59 Strat y la Cool Rails como la que mencionabas hace rato. Y, este, por ejemplo, este, hace rato mencionaste el tipo de imán, ¿no? Por ejemplo, algo que te me he dado cuenta cuando estoy investigando igual de las pastillas es que hay de cerámica y de alínico o alínico o algo así. Sí, exactamente. Son, este, pastillas con un imán cerámico o con, este, aleación como son los alínico, ¿no? Que son las siglas de los, este, de los componentes. Los, los imanes cerámicos tienen una respuesta un poquito más plana. A lo mejor te convenga. ¿Qué es un alínico 5? Es que la aleación de esos imanes nos va a dar un sonido un poquito más grave. Que el alínico 2, el alínico 2 es un poquito más agudo. Entonces, tal vez, para lo que estemos buscando sería una pastilla que de salida tenga 10 puntos y cacho, 10, pero alínico 5. Y estas de acá que estamos viendo son cerámicos. Puede ser, puede ser que te funcione, pero, pero, este, tal vez no. Aquí no hay de otra más que tú la pruebes. Entonces, sale aquí, no hay de otra. Así es como que, digamos, de todas las opciones de que, ay, que la versión Slash o la versión Jeff Beck o la versión John Fruscianti me sirve. Este, sí, pero no sona, no sonaremos a ellos, ¿no? Hay que ver cuál le queda a nuestra guitarra. Y este, creo yo, es un parámetro que sirve mucho y casi yo no lo he visto en la red. Ok. Ya escucharon, chicos, no pueden simplemente agarrar a tu guitarra y ir a la tienda y decirme, denme esa pastilla. Tienen que pasar por un proceso. Tienen que descubrir esa guitarra. Más que nada es adentrarse más a lo que es una guitarra y lo que ustedes quieren. Porque, o sea, ya vieron que no simplemente es, este, decir, es que la quiero porque, no sé, quiero sonar este, más Slash. No, tienen que conocer este, cómo está construido el cuerpo de su guitarra, si resuena mucho. Y así porque no, no es una cosa tan sencilla como yo pensé. Así que hoy aprendimos el Egonomo, chicos. Exacto, exacto. No es como, o sea, es muy divertido porque esta tiene una parte de encontrar el sonido. Pero esto de encontrar el sonido, pues tiene un costo implícito. Entonces, la mejor manera es como de informarnos antes de comprar, ¿no? Y Alex, ahorita ya con todo este, cosa que nos dijiste de lo complicado que son las pastillas. Entonces, vamos con la parte ahora todavía más difícil. ¿Me recomiendas cambiarlas yo solo o que alguien las me las cambie? Perfecto, excelente pregunta. Yo estoy en el mismo dilema que tú. Fíjate que, eh, que alguien más lo instale, pues es, es alguien que ya tiene experiencia. Que a lo mejor lo va a hacer en un tiempo, pues muy corto y te puede dar garantía por su servicio. Entonces, por ese lado que alguien más profesional la instale, sí se recomienda. Pero quiero decirte que no es tan económico. He visto cambio de pastillas desde 300 hasta 500 pesos. Y sumarle, aparte, lo del gasto de tu traslado, sumarle que si a lo mejor fuiste con coche o te llevaron en coche, pues hay que pagar estacionamiento, gasolina y bla, todas esas cosas, ¿no? Entonces, si tu pastilla, por decir algo, a grosso modo, te costó cercano a los 2 mil pesos, pues serán como 2 mil 700, 2 mil 600 ya con la instalación. Y aparte, otra cosa es que cuando cambiamos pastilla, pues muchas personas aprovechan para cambiar cuerdas y te ven en el servicio de cambio de cuerdas. Entonces, generalmente, está bien para que tu guitarra, pues la suene ahora con cuerdas nuevas y pues suene más padre, ¿no? Tu guitarra. Pero yo sí recomendarías que si tú conoces a alguien que sabe soldar o que tiene la experiencia, acudas con esa persona, te informes. No porque veas unos cuantos videos de YouTube y ya estás listo, ¿no? Tienes que practicarle también tú cómo hacer el tema de la soldadura. Pero si lo haces tú, pues te ahorras mucho, ¿no? Te ahorras mucho. Ahora sí, chicos, aquí viene un nuevo sección en el canal que se llama Guitar's Tip. Si tienes una guitarra así que no ocupes y la tengas allá arrombada y quieres practicar tus soldaduras, cambios de cuerdas o hacerle un desastre, agarra esta guitarra que no ocupas y que la tienes arrombada y empiezas a practicar, ¿qué tal si te conviertes en el próximo laburero de México? Así que tú, muevele a tu guitarra, como dirían por ahí. Exacto. Fíjate que antes de la pandemia tuvimos la visita de Alejandro Markovich a nuestro plantel. Estuvo allá en la sala de teatro y él dijo algo muy interesante. Es que pues él en aquellas épocas, en los noventas, no era tan fácil dar con un laudero. Todo lo tienes que hacer tú. Si quieres un ajuste, tú. Si quieres tener información, pues tendrías que irte a las revistas. Pero él dijo algo muy importante. Yo nunca perdí el foco de tocar porque hay gente que se clava mucho en comprar que los pedales y las pastillas y que las cuerdas y los cables y el amplificador y se hace una distracción enorme. Por ahí en otra entrevista de Alejandro Markovich le escuché decir, o sea, cuando yo compré la guitarra Ibañez que se hizo muy famosa porque la usó él, él lo único que buscó es esto mismo que tú, mejorarle un poquito más el sonido. Entonces le cambió las pastillas a unas se morduncan. Él no supo ni cuáles, él creo que se las cambió y después de eso a tocar. Dijo yo una vez que ya tuve mi guitarra a tocar y qué pasó después. Mucha gente dijo, wow, esa guitarra es una increíble, es una padrísimo. Y esa guitarra se hizo carísima. ¿Por qué? Porque la tiene Alejandro Markovich. Pero la guitarra de Alejandro Markovich es una guitarra de línea como la que tú y yo tenemos. O sea, no es una guitarra tan premium, pero lo que lo hace premium es que él imprime el sonido, de que él conoce su guitarra y él la hace sonar. Pues de hecho así nació la guitarra de este Eddie Van Halen, ¿no? Que la empezó a así que modificar la E como quiso y pues ahí salió su mítico sonido. Muy bien, exacto David. Y pues espero que esta información pues al menos te haya orientado para tu próxima compra. Así que gracias a ti, Alex, por orientarme y saber qué hacer ahora. Y este, así que chicos, ¿escucharon esto? Espero que igual les sirva tanto como a mí y empiecen a moverle sus guitarras porque solo así encontrarán su sonido, ya sea de que de esas 50 horas que se pasan practicando, unas 20 agarran y se sienten con su amplificador de guitarra y encuentren su sonido hasta que les guste y se sientan cómodos. Sí, exacto. No hay una receta que tú digas, con esta pastilla tocas todo o con estos pedales tocas todo, ¿no? O sea, sí podemos hacer algunas modificaciones para que el instrumento pues tenga un poquito de versatilidad. Sí se puede hacer, pero por ejemplo, o sea, yo no puedo cambiar el sonido de un estrato o de una telecaster a que suena a Les Paul, ¿no? O sea, son conceptos diferentes, ¿no? Son conceptos diferentes. Y yo creo que es mejor dejarle la característica del sonido, pero con la interpretación que tú le das. Entonces, chicos, pues muchas gracias. Esto fue Backstage. No olviden suscribirse. No olviden compartir el video. Checar los videos de otros de nuestros compañeros de Pulso TV. Por ejemplo, en el matemático están los nietos de Darwin. ¿Tú cuál has visto, David? El de conversando con Yucari, ese, y el del arte del maquillaje. Están súper. Están súper chidos. Se los recomendamos muchísimo. Y pues bueno, David, ¿algún mensaje? Que jamás dejen de conocer a su guitarra ni a ustedes mismos, porque de ahí vendrá su sonido. Muchas gracias, chicos. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!